A fin de promover el desarrollo y profesionalización de la Policía Municipal, el Cabildo aprobó en sesión ordinaria que presidió el alcalde Renan Barrera Concha celebrar convenio con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida-General Ignacio Zaragoza. Mediante ese convenio se impartirá un diplomado a los mandos medios de la corporación con la finalidad de proporcionarles conocimientos teórico-prácticos sobre planeación estratégica operativa y táctica que les permita desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y motivación que brinden confianza y seguridad al personal para desarrollar acciones policiales efectivas en el marco del nuevo procedimiento penal adversarial. El Cabildo aprobó también la creación del Programa de Apoyo a Deudores del Impuesto Predial por el Derecho del Uso y Aprovechamiento de Locales o Piso de los Mercados Públicos propiedad del Municipio de Mérida y del Derecho por el Uso y Aprovechamiento de los Espacios en la Vía o Parques Públicos propiedad del Municipio de Mérida para la instalación de puestos fijos o semifijos que cuenten con permiso para ello, a fin de condonar las multas derivadas del incumplimiento de las obligaciones fiscales municipales respecto del pago de las mismas, así como los recargos causados por la falta de pago oportuno de dichas contribuciones. Otros asuntos aprobados por el Ayuntamiento son autorización para recibir en donación 76 ejemplares de diferentes especies con los que cuenta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Yucatán, a fin de enriquecer el patrimonio Parque Zoológico El Centenario, en donde se encuentran en resguardo desde hace algún tiempo y por los que el Ayuntamiento eroga 101 mil pesos mensuales en su alimentación. Donación que hace la ciudadana George Hanhok respecto de diversas obras artísticas de su propiedad. Noticias Día a Día